vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá segundo día de análisis de las cavernas perdidas de ixalan de los cabins o ixalan ayer vimos el color blanco me pareció absolutamente espectacular me gustó muchísimo me gustó mucho en la vuelta de tuerca que le han dado al formato con esa temática de artefactos no me lo esperaba el formato me refiero al formato estándar a lo que puede pasar de aquí en adelante veo que comenzamos el color azul y ya hay artefactos azules así que nadie nos había avisado de que esto era la nueva mirroding el nuevo el nuevo plano de los artefactos ixalan no era un plano de artefactos mira parece que le han dado una vuelta de tuerca como decía y lo han convertido en un plano orientado a artefactos además de tener dinosaurios de tener piratas de tener tritones y de tener vampiros y conquistadores y yo que sé un mejunje una un cacao de cosas vale pero bueno antes de comenzar ya sabéis que hago mi análisis con toda la humildad y sinceridad posible simplemente es mi opinión personal no 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 es nada que tengáis que creer como si fuese una una verdad absoluta y simplemente sin pasar el rato un rato divertido y agradable entre todos nosotros ya sabéis que las cartas no las conozco alguna he visto alguna he leído por ahí al principio cuando se eran los primeros spoilers pero en líneas generales no conozco las cartas así que las estoy leyendo por primera vez también por eso pido comprensión son mis opiniones puede que esté equivocado puede que esté acertado puede que el tiempo me dé o me quite la razón con lo que yo diga pero es simplemente una opinión y también me gustaría ver vuestras opiniones debajo del vídeo en los comentarios sobre las cartas sobre lo que penséis que va a pasar en el futuro pero nadie puede ver el futuro así que veremos qué es lo que pasa y sobre todo pido perdón por adelantado por si leo alguna carta mal porque es muchísimo texto muchísimas muchísimas líneas de texto hoy en día hasta las cartas comunes y poco comunes tienen ocho o diez líneas de texto y no digamos ya las raras o incluso las cartas que ya estoy viendo que tienen dos caras con más texto todavía ayer el vídeo fue larguísimo nunca había hecho un análisis de un solo color que durase tantísimo tiempo como el de ayer y me temo que iba a seguir por el mismo camino voy a intentar ir rápido voy a ser claro voy a ser conciso voy a intentar no perder mucho tiempo diciendo tonterías ya sé que digo muchas tonterías y que muchos me seguís por todas las tonterías que digo y que añado a mis vídeos pero voy a intentar no decir demasiada porque no quiero desesperar a la gente me centraré en formato estándar si puedo decir alguna cosa sobre algún otro formato intentaré decir algo dentro desde dentro de mi ignorancia respecto a otros formatos y si puedo decir algo sobre limitado diría algo sobre limitado pero haré ya un vídeo en particular sobre limitado en un futuro y ya sabéis que si una carta no es buena para estándar posiblemente sí sí sea buena para limitado porque está diseñada para limitado pues ya hablaremos de eso después venga comenzamos con la primera carta acertijo confuso por tres instantáneo elige uno una de las dos opciones mira las cuatro primeras cartas de tu biblioteca pones una en tu mano y el resto en tu cementerio vale eso es bastante bueno en un principio si las devolvías al mazo sería regulinchi por tres de mana pero al tirarlas al cementerio es una carta útil porque luego desde el cementerio las podemos aprovechar y la otra opción es contrarestar hechizo objetivo a menos que su controlador pague cuatro me parece un contrahechizo buenísimo es un contrahechizo muy bueno porque prácticamente va a contrarestar cualquier cosa a menos que sobre una cantidad absurda de mana y si no quieres contrarestar nada siempre puedes cambiar esta carta por otra de entre cuatro a elegir que son suficientes y encima generando sinergias de cementerio es una carta versátil o bien generas sinergia de cementerio y la cambias por otra carta o bien lo utilizas para echar un counter me parece una carta muy buena este acertijo confuso y muy jugable buena carta comenzamos fuerte el color azul vale aguja de piedra imán por dos artefacto tiene destello es decir lo puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento de la partida cuando entra en juego giras un artefacto o creador objetivo y pones dos contadores de aturdimiento sobre ese permanente los contadores de aturdimiento me gustaría que estuviese explicado pero es que claro fijaos la cantidad de texto que tienen las cartas y aún así no está explicado ni qué significa destello ni está explicado qué significa contador de aturdimiento imaginaos si tuviesen que explicarlo haría falta que con cada carta nos diesen un manuscrito un papiro o algo aparte para que pudiésemos leer todo el texto real de la carta bueno aturdimiento quiere decir que la próxima vez que la carta se fuese a enderezar no se endereza y se le quita ese contador de aturdimiento creo que es una forma de decirlo bien lo que es un contador de aturdimiento bien es un artefacto cuando entra en juego no está nada mal por dos destello gira un artefacto o criatura y le pone dos contadores de aturdimiento y luego además tiene elaborar con artefacto que ya lo estuvimos explicando en el día de ayer con el color blanco lo tenéis ahí escrito en la carta la explicación del significado así que si conseguís elaborar con un artefacto esta carta se da la vuelta y se convierte en otro artefacto llamado piedras de orientación bueno se da la vuelta entra otra vez en juego como piedras de orientación y es un artefacto pagas uno lo giras la criatura objetivo que controlas explora activa esto no a velocidad de instantáneo sino a velocidad de conjuro es decir en tu fase principal y con la pila vacía eso significa a velocidad de conjuro y bueno explorar mira en este caso la habilidad de explorar sí que está explicada no la voy a explicar ya la explicamos en el día de ayer la tenéis aquí delante me parece una carta bastante decente lo que no veo es que sea una carta suficientemente buena para construir esta carta es buena ¿vale? tiene muchísimas habilidades todas interesantes todas es un artefacto por tanto genera sinergias tiene destello a velocidad de instantáneo perdóname estoy un poco acelerado y un poco perdóname que estoy un poco trastabillado ¿no? en todo lo que digo perdóname elaborar no es bueno pero te permite dar la vuelta y convertirlo en un artefacto que hace algo útil que es explorar es una carta que casi pasa el corte para estándar ¿de acuerdo? en limitado me parece que es bastante buena pero no creo que en estándar salvo que haya un mazo de artefactos azul y que diga bueno yo lo juego simplemente pues porque cuenta como artefacto y además llevo bichos y les puedo hacer explorar está bien ¿vale? entonces bueno es una carta decente y que no me sorprendería tampoco que llegase a ver juego en estándar pero bueno me parece una carta más bien orientada al limitado donde me parece buenísimo al limitado me parece buenísimo eso de poder explorar todos los turnos con esto es brutísimo o sea miras la carta del top si es una tierra la pones en mano pura ventaja de cartas y si no es tierra le pones un contador más o no más o no a la criatura o sea el artefacto es muy bueno este lado es muy bueno y este otro lado también está bastante bien ¿no? Akal Pakal venga hombre se llama Akal Pakal en serio primera entre iguales por tres es un 1-5 consejero y humano criatura legendaria vale primera carta que vemos de la colección en color azul al comienzo del paso final de cada jugador traducido al final de cada turno tanto mío como del rival si un artefacto entró al campo de batalla bajo tu control este turno miras las dos primeras bueno ese jugador mira las dos primeras cartas de su biblioteca no mira las dos primeras cartas de tu biblioteca pones una pone una de ellas en tu mano y la otra en tu cementerio vale 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 o sea es decir en mi turno yo miro las dos cartas del top del mazo una me la pongo en la mano y la otra al cementerio en el turno del rival el rival mira mi biblioteca las dos cartas del top y una me la pone a mí en la mano y otra en el cementerio esta carta tiene que haber entrado artefacto ¿vale? diréis ah pero en el turno del rival ¿qué artefacto vas a meter? pues mira aguja de piedra y imán hay muchos artefactos con destello en el color blanco ayer vimos varios hoy en el color azul hemos visto otro y seguro que hay más y seguro que en estándar actualmente ya hay artefactos con destello es decir puedes jugar artefacto en tu turno y artefacto en el turno del rival y obtener mucha pura ventaja de cartas de acalpacal que cacofónico este sí que es cacofónico de verdad me parece muy buena carta igual esta es una carta esta sí que es poderosa ¿de acuerdo? y verá juego o no verá juego en estándar pues hombre va a depender siempre de si hay un mazo que sea capaz de aprovecharla obviamente tiene que ser un mazo con azul y lleno de artefactos preferiblemente con destello para poder jugar también el turno del rival la ventaja de cartas que puede dar esto es bastante bestia yo podría apostar y decir no pues seguramente no se juegue y seguramente aciertes porque la mayoría de las cartas de Magic no se juegan es la cruda verdad tú miras los 10 mazos más jugados de estándar si es que hay 10 mira los 10 mazos más jugados de estándar y todo se ciñe a un pequeño conjunto de cartas que representarán el 10% de cada colección o el 20% de cada colección como mucho el 80% de las cartas de Magic no se juegan es un poco triste y crudo decirlo que en construido en formato construido ya sea estándar o pionier o modern o explorer o el formato que sea construido la mayoría de las cartas que existen de Magic no se juegan y es una pena pero bueno esta posiblemente caiga en ese saco ¿no? pero la carta es chula muy buena me gusta el diseño por cierto dos cositas más primera mi análisis lo hago desde el punto de vista de Magic Arena y hablando de estándar ¿de acuerdo? para acotar exactamente mi contenido y lo segundo es que en limitado no voy a decir si esta carta es buena o mala en limitado porque es una rara casi todas las raras y casi todas las míticas son bombas en limitado son cartas tremendamente poderosas y esta sería muy buena en limitado por cierto pura ventaja de cartas en limitado en un mazo con los suficientes artefactos comenzamos fuertecito el color azul me han gustado las tres cartas autorreflexión por seis es un conjuro que dice crea una ficha que es una copia de la criatura objetivo que controlas tú por seis de mana hacer objetivo una criatura tuya es mala idea ¿vale? porque con un conjuro además te la matan en respuesta te la suben a la mano o lo que sea o te la exilen y adiós ya no hace nada esto y lo pierdes ¿vale? pierde el objetivo y luego además tiene retrospectiva cuatro volvemos a la habilidad retrospectiva puedes lanzar esta carta desde tu cementerio pagando su coste de retrospectiva y después ya se exilia para siempre no vuelve al cementerio otra vez porque entonces la podrías jugar todas las veces que quisieras esta carta es muy mala porque tiene un coste altísimo y lo que hace es copiar una criatura ha habido cartas de este estilo en Magic y se han jugado en estándar pero normalmente han rondado un coste para ser competitivas de entre dos y cuatro ¿vale? y este no es el caso esto es una cosa ya sea copiar crear una ficha de una criatura hacer una copia o jugar una criatura que copia otra criatura entre coste dos y cuatro han sido jugables en estándar el mítico clon original de la primera edición de Magic o el Vesuvan Doppelganger algunas de esas cartas originales de los primeros años de Magic eran poderosísimas e incluso ganadoras de campeonato del mundo de Magic el primer campeonato del mundo lo ganó un mazo con Vesuvan Doppelganger que hacía eso básicamente y han pasado muchos años pero aún así siguen siendo cartas que en estándar suelen dar juegos y van acompañadas de algo más no es el caso es un coste seis viene acompañado de algo más que es la retrospectiva el poder hacerlo dos veces pero da igual coste seis y luego cuatro no es muy caro para que esto sea jugable en Limit Joe es que la mira el Limitado tampoco la jugaría porque es una carta muy peligrosa si no tienes criaturas en mesa no hace nada y si te matan la que tu dan respuesta la has liado has perdido un turno entero pagando seis de mana y una carta te hacen el dos por uno de la muerte olvídate de esta carta autoreflexiona sobre ello ventisaurio sinuoso por seis es un dinosaurio cuatro cuatro cuando entra en juego mira esta autoreflexión es la peor carta de las que hemos visto hasta ahora entre el color blanco y el azul y seguramente sea de las peores cartas de la colección para cualquier cosa que las quieras ahora me diréis alguno pues ya he montado un mazo de combo con el autoreflexión vale pues yo que sé a lo mejor me he equivocado bueno cuando el ventisaurio sinuoso entra en juego miras las X cartas del top de tu mazo donde X es la cantidad de cuevas que debe de ser un tipo de tierra hasta que no llegue a las tierras no lo sé porque ya sabéis que no conozco las cartas de esta colección no las he leído no las he visto no he visto ni una cueva no sé lo que es vale a ver me imagino que son un subtipo de tierra vale hay muchos subtipos de tierra en la historia de Magic bueno pues X es la cantidad de cuevas que controlas no sé si hay muchas cuevas o no pero bueno ya lo veremos cuando lleguemos a las tierras entiendo que habrá unas pocas y si consigues juntar muchas cuevas en tu mazo pues esto quizás sea bueno de momento la carta por seis un cuatro cuatro es bastante floja pon dos de esas cartas en tu mano y el resto en el fondo de tu mazo en un orden aleatorio hay mejores formas de robar cartas que tener que pagar seis y depender de cuevas para ver si robas dos cartas vale entonces es una carta bastante floja para esta en limitado me parece bastante buena obviamente en limitado si tienes dos o tres cuevas en mesa no sé cuántas será fácil de juntar en mesa pero con que tengas una ya robas una carta y si tienes dos cuevas robas dos cartas y si tienes más cuevas encima ya seleccionas dos cartas de entre más es una carta muy buena en limitado obviamente virladora en vela cometa bueno por cierto es buena en limitado no quiero hablar de limitado pero voy a decir que es buena en limitado porque casi cualquier cosa que sea ventaja de cartas en limitado es bueno y esto es ventaja de cartas es un cuatro cuatro más alguna carta adicional siempre y cuando tengas cuevas virladora en vela cometa por tres es un dos tres que tiene vuela y rebatir uno rebatir no está explicado porque madre mía esta carta ya tiene ¿cuántas líneas de texto? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez líneas de texto y no está ni siquiera explicada la habilidad de rebatir que es si un oponente hace objetivo con un hechizo o una habilidad a esta criatura ese hechizo o habilidad es contrarrestado a menos que pague un mana ¿vale? eso es el rebatir uno bueno pues cuando entra en juego por cada jugador hay dos jugadores en la partida yo y mi rival al menos en Magic Arena elige hasta un otro artefacto o criatura no puede ser ella misma no lo puedes elegir a la propia virladora objetivo que controla ese jugador ¿vale? eso es por cada jugador eliges uno tuyo y otro del rival uno tuyo que no sea la propia virladora artefacto o criatura mientras permanezca en el campo de batalla los permanentes elegidos se convierten en artefactos tesoro con girar sacrificar agrego mana de cualquier color y pierden todas las otras habilidades es bastante buena esta carta ¿no? es la típica criatura blanca de coste tres que exilia una criatura enemiga ¿vale? solo que esta en particular lo hace con criaturas tuyas ¿es obligatorio seleccionar? no es obligatorio puedes seleccionar otra criatura tuya o no y puedes seleccionar una criatura del rival o no ¿vale? no es obligatorio en ninguno de los dos casos pero lo puedes hacer con una criatura del rival la conviertes en una ficha de tesoro por tanto le haces perder las habilidades si la puedes sacrificar para dar mana pero bueno es mucho menos que mucho peor que una criatura ¿qué preferís? ¿un seo de un seo de en el lado del rival o una ficha de tesoro? prefiero una ficha de tesoro mientras la virgadora está en mesa te la pueden matar y recuperarlo pero mira por tres es un dos tres vuela que no está mal y además tiene rebatir uno no está mal y además es humano para el mazo de humanos y además es pirata para un posible hipotético mazo de piratas ¿vale? y lo puedes hacer con una criatura tuya ¿vale? ¿por qué lo ibas a hacer con una criatura tuya? dos motivos primer motivo que necesites una ficha de tesoro y digas pues mira esa ficha de tesoro me da mana de cualquier color y me he quitado a mí un artefacto o una criatura que no valía para nada que no la necesitaba ¿no? un token 1-1 que no valía para nada por ejemplo o lo puedes hacer con una criatura tuya que al entrar en juego después si es que llega a entrar en un futuro en juego si te matan por ejemplo la virgadora lo que ocurre con ella vuelve a entrar en juego y hace algo ¿vale? entonces la virgadora me parece bastante buena una carta bastante poderosa es bastante buena y hombre es bastante probable que vea juegos y encuentra un mazo a ver si los humanos pueden meter azul por ejemplo podría ocurrir o hay un mazo de piratas es buena es buena carta es rara y no es rara por nada claro lógicamente ¿no? una carta bastante jugable para estándar que verá juego casi seguro canto estupefaciente por 2 encantamiento aura encanta criatura o encanta vehículo ya sé que no hay muchos vehículos pero alguno hay cuando entra en el campo de batalla puedes moler dos cartas si quieres nos explican la habilidad de moler poner las dos cartas del top del mazo en el cementerio y luego tiene una habilidad llamada descenso abismal que es nueva que podrían no haberle puesto nombre podrían haber puesto directamente el permanente encantado obtiene menos x menos 0 donde x es la cantidad de cartas de permanente en tu cementerio es una carta un removal azul pensad que es una especie de removal azul anulas el ataque de una criatura y no suele haber muchos removals azules lo que pasa es que incluso para el color azul es un removal bastante flojo porque depende de permanentes en el cementerio y precisamente el color azul es el color que menos permanentes juega suele jugar instantáneos conjuros el color azul suele ser más de instantáneos y de conjuros si tiene permanentes pero los mazos con azul o los mazos azules o las cartas azules suelen ser más competitivas cuando son instantáneos o conjuros normalmente entonces es una carta diseñada para limitado el limitado es buena el limitado es muy buena bueno tampoco es la bomba pero es buena es jugable se puede jugar en construidos bastante floja hay mejoras cosas en color azul para quitarte una molestia una criatura molesta del medio caída desafortunada por 4 instantáneo el propietario del artefacto que otro objetivo pone ese permanente en el top o en el fondo de su biblioteca es el propietario el que elige si yo se lo hago a una criatura del rival es el rival el que elige si la criatura la pone arriba vale para artefacto y para criatura en el top o en la parte inferior del mazo este tipo de cartas hace unos años hace bastantes años eran jugables en estándar y eran buenas y en los últimos años han sacado varias como esta caída desafortunada y no han pasado el corte de estándar así que os puedo decir que es una carta que a día de hoy es una carta diseñada para limitado pero no verá juego en estándar centinela del naufragio por 2 es un pedazo de 3-3 defensor defensor quiere decir que esta criatura no puede atacar vale no está explicado pirata humano buenos tipos de criatura y dice que mientras un artefacto haya entrado en juego bajo tu control este turno puede atacar perfecto o sea por 2 es un 3-3 el color azul es el color quizás que tiene las criaturas más pequeñas en relación a su coste normalmente vale y siempre hay excepciones como es lógico pero mientras que en el color verde es habitual encontrarte por 2 de mana un 3-3 en el color azul y en el rojo suele ser habitual por 2 de mana criaturas más pequeñas vale un 2-2 o incluso menos y luego en el color blanco pues una cosa intermedia en el color negro una cosa intermedia el color verde suelen ser las criaturas más grandes y luego el azul y el rojo suelen ser las más pequeñas ya digo que no es una regla universal ni que se cumpla el 100% de las veces pero suele ser una generalización ¿por qué? porque el color azul como os acabo de decir no suele basar su estrategia en permanentes sino en instantáneos y con juros y vuelvo a repetir no lo general o sea este es una generalización que no tiene por qué ser cierta el 100% de las veces pero suele ser cierta y el rojo igual el rojo es un color más de instantáneos y de conjuros que de criaturas o al menos de criaturas buenas ¿no? y el color azul parecido con sus respectivas excepciones ¿vale? bien entonces ¿esto lo querría jugar algún mazo azul? probablemente no porque hay pocos mazos azules agresivos que quieren una criatura agresiva que por 2 sea un 3-3 y que además esté relacionada con artefactos ¿es injugable? no porque tampoco hay nada 100% injugable en Magic sinceramente la carta no es buena ¿vale? pero nunca se sabe nunca se sabe yo creo que la carta no es buena y no creo que haya un mazo ni siquiera de artefactos que quisiera jugarla porque no encaja mucho con la temática del color azul ¿prefieres? ¿sabéis? si es un mazo de artefactos azul prefiero un artefacto azul antes que una criatura 3-3 sin una habilidad real útil ¿no? no tiene habilidad real útil por eso es simplemente un bicho un un 3-3 ya está sin habilidades y son más importantes las habilidades que las estadísticas normalmente vuelvo a generalizar ¿vale? mantenerme permitidme perdón de mis excepciones a ver ¿qué tenemos aquí? colmisalobre depredador por 7 es un 6-7 dinosaurio que tiene rebatir 3 en este caso está explicada la habilidad de rebatir y que tiene ciclo de isla ¿vale? en esta colección han vuelto a sacar las cartas ya no solamente con la palabra ciclo las cartas con ciclo eran hagas el coste de ciclo la descartas y robas así de sencillo pero luego los ciclos de tierra básica provienen del bloque de embestida año 2002-2003 ¿vale? en el bloque de embestida se sacó la habilidad de ciclo y luego sacaron la habilidad de ciclo de tierra básica y fueron cartas muy buenas las de antaño quiero decir las del bloque de embestida tanto las de ciclo en general como específicamente las de ciclo de tierra básica sobre todo la de ciclo de tierra básica blanca que era un dragón que volvía del cementerio que era buenísimo y el verde que era el colmilludo crozano que robabas carta y además buscabas tierra ya no me acuerdo hace muchísimos años de esto como digo pero el colmilludo crozano el croissant tasker que tenía algo de buscar tierra o robar sí, robabas carta al ciclar y además buscabas tierra con dos por uno y se ciclaba por tres de mana y era luego un bicharraco verde que además podías llegar a jugar incluso el problema de este ciclo el blanco que vimos en el día de ayer y este azul que hemos visto en el día de hoy es que son demasiado malos para estándar lo único que hacen es buscar la tierra básica pero luego por sí mismos no son buenos por siete de mana un 6-7 es una caca tendría que ser hoy en día en Magic por siete de mana pues un 10-10 vuela roya que cuando entra al juego robas tres cartas vale, algo así esto ni se parece Colos es paralimitado igual que el blanco de que vimos ayer Colos ha negado por un mana azul artefacto lo giras y muere una carta de tu cementerio vale o sea, estaba pensando ¿muere una carta? ¿de quién? no lo sé es que dicen muere una carta cuando dicen muere una carta se ven a ti tendría que decir muere una carta del no, claro es el propio jugador el que muere cartas y pues para el rival diría el oponente muere una carta ¿vale? moler lo hace uno mismo con sus cosas bien te mueres una carta y luego elaborar con isla anda es la primera vez que debemos elaborar con algo que no sea artefacto en el día de ayer en el color blanco vimos muchos elaborar con artefacto y hoy ya hemos visto elaborar con artefacto pero es la primera vez que debemos elaborar con algo que no sea artefacto o sea, decir tienes que exiliar una isla ya sea que esté en juego o en tu cementerio y entonces pagas cuatro y le das la vuelta al coloso ha negado que es un artefacto que puesto en mana azul por tanto no está mal todos los artefactos baratitos de jugar son interesantes porque a lo mejor en un mazo tipo affinity que se potencia cuantos más artefactos tienes en mesa es muy fácil llenar la mesa de artefactos con artefactos de coste cero que además tienen una segunda vida vamos a darle la vuelta a ver qué es lo que pone vagón hermético vehículo 4-4 que tiene vigilancia que se tripula por solamente uno es decir giras fuerza 1 con tus criaturas el número de criaturas que tú elijas pero al menos que sumen fuerza 1 y lo conviertes en una criatura 4-4 y tiene descender 8 descender lo leímos ayer lo voy a leer otra vez porque ya no me acuerdo el vagón hermético no puede ser bloqueado mientras haya 8 o más cartas de permanente en tu cementerio o sea que puede ser inbloqueable en una circunstancia muy compleja diréis esta carta es mala pues ojo es mala sí sí es mala estaba intentando pensar pero ¿sabéis qué es lo que pasa? elaborar con isla es que quizás si pusieras elaborar con artefactos dices ah pues vale bien hay muchos artefactos seguro que puedo exiliarme sin problemas también se exilia por 4 de mana es mucho mana para luego ser un 4-4 que no va a ser inbloqueable en la vida vale va a ser 4-4 vigilancia hay que tripular una carta diseñada para limitado y que no pasa el corte para estándar al igual que el colmisalobre este de aquí vale concilio de ecos por 6 un 4-4 vuela ya son mal es un mal comienzo para que la carta sea jugable en estándar por cierto ese espíritu creo que es el primer espíritu que vemos entre el color azul y el color blanco si no me he equivocado descender 4 o sea si tienes 4 permanentes si no me equivoco ¿no? 4 o más permanentes en tu cementerio ah el descender es distinto para cada carta vale o sea descender es una condición descender 8 8 permanentes en tu cementerio descender 4 4 permanentes en tu cementerio y luego lo que hace es distinto vale bueno pues en este caso concilio de ecos tiene descender 4 es decir si tienes 4 o más permanentes en tu cementerio regresas hasta un permanente objetivo cuando entra en juego estaba diciendo ¿cuál es la condición? cuando entra en juego es la condición regresas un permanente objetivo que no sea tierra y que no sea el propio concilio de ecos a la mano de su propietario hace el típico efecto manoguard de devolver un permanente a la mano de su propietario que no sea tierra ni sea el propio concilio ya sea una criatura del rival una criatura mía un placewalker del rival lo que sea es tipo manoguard vale la carta manoguard que salió por primera vez en visions en visiones 1997 ¿no? o 96 no visions es del 96 ¿verdad? creo o finales del 96 o principios del 97 principios del 97 bueno salió la la cadera el manoguard que era por 3 1, 2, 2 que subía criaturas a la mano lo que pasa es que se podía hacer objetivo a sí mismo y si no había criaturas en mesa se subía a sí mismo a la mano bueno pues todo lo mismo pero por 6 de mana carta caca muy mala y que está diseñada para limitado ojo en limitado me parece bastante buena ¿eh? devorado por pirañas por 2 destello encantar criatura la criatura encantada pierde todas las habilidades y es una criatura esqueleto negra con fuerza y resistencia de base 1, 1 es un removal azul no hay removals azules prácticamente entonces siempre son interesantes pero generalmente para estándar requerimos algo mejor ¿vale? de hecho es preferible por un mana azul subir a la mano a una criatura y ya está que pagar 2 para que la criatura siga en mesa y pueda generarte algún problema en un futuro próximo ¿no? o pueda utilizar el rival de alguna manera entonces este tipo de removals azules están diseñados para limitado ecodidáctico por 5 es un 3-2 cuando entras en juego robas una carta claro pero has pagado 5 de mana para un 3-2 que no vale para nada así que es una carta ya se ve claramente que va a estar diseñada también para limitado ojo que también es espíritu para el mazo de espíritus descender 4 o sea es decir si tienes 4 o más permanentes en tu cementerio tiene volar obviamente 100% carta diseñada para formato limitado en limitado lo que sea ventaja de cartas ya os lo he dicho antes las raras y las míticas siempre son buenas y también es bueno cualquier tipo también es bueno cualquier tipo también es bueno cualquier tipo de evasión ya sea volar imbloqueable o cualquier cosa que haga difícil bloquear entonces es una carta es bastante maja para el limitado puede volar y robas una carta al entrar en el juego aunque sea en 5 de mana un poquito cara pero es decente y es fácil en limitado llegar a juntar 4 permanentes en el cementerio sobre todo si tienes algo del tipo como esto algo del tipo moler cartas de tu propio mazo al cementerio ya lo llenas rápido el pozo sin fondo por 3 artefacto legendario cuando entro en juego mueles 2 cartas robas 2 cartas vale no está mal o sea no empezamos nada mal por 3 de mana roba 2 ya está donde hay que firmar actualmente en estándar tenemos un instantáneo que hace eso por 3 robas 2 y se está jugando un poquitito vale esto no es instantáneo pero es un artefacto con las ventajas que te da un artefacto en mesa es un permanente que puedes utilizar para otras sinergias me gusta y además también tienes el molero 2 cartas te tiras 2 cartas de tu mazo al cementerio que puedes aprovechar para una habilidad de descender por ejemplo o para cualquier otra cosa y este tiene descender 8 al comienzo de tu mantenimiento si hay 8 o más cartas de permanente en tu cementerio lo transformas en un mazo diseñado para tirar cartas al cementerio de permanente rápidamente en un color azul esta carta se va a dar la vuelta relativamente rápido sobre todo teniendo en cuenta que según entra en juego ya muele 2 y robas 2 no has perdido nada por el camino esta carta empieza muy fuerte vamos a darle la vuelta estoy ya nervioso porque creo que la carta es buena y si al darle la vuelta es buena 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 estamos ante una carta ante la mejor carta azul de la colección hasta este momento me vuelvo que al darle la vuelta va a ser una tierra efectivamente no porque yo sea adivino sino porque en el día de ayer en el color blanco vimos un par de cartas de este estilo que parecían muy buenas por delante y luego se daban la vuelta en una tierra bueno las pozas infinitas agrega maná azul de acuerdo es una tierra artefacto ojo ayer la vimos la blanca también era artefacto vimos una tierra artefacto legendaria de color blanco en el día de ayer y hoy la vemos en el color azul siempre que lances un hechizo de permanente usando maná producido por las pozas infinitas o sea si sacas maná de las pozas infinitas y lo usas para lanzar un permanente ya os he dicho antes que el color azul no es el color de los permanentes pero ojo si le pones en bandeja al color azul jugar permanentes los va a jugar lógicamente hasta un otro permanente objetivo que controlas se convierte en una copia de ese hechizo hasta el final del turno bueno imaginad que tengo una permanente por ejemplo una ficha de tesoro o un token 1-1 una ficha 1-1 de criatura que no hace nada ¿vale? bueno y lanzo un 6-6 vuela, arroya, vigilancia, prisa, vínculo vital o lo que sea si he pagado maná con las pozas infinitas el token 1-1 o la ficha de tesoro o el permanente que sea cualquiera vale también una tierra por cierto a ver si lo he leído bien o mal hasta un otro permanente objetivo que controlas incluso una tierra se convertiría en una copia de esa criatura que acabo de jugar y eso es válido para cualquier permanente me parece muy buena esta carta muy 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 buena quizás como digo el color azul no va de esto no va de jugar permanente sino que va más de jugar instantáneos y conjuros pero es como lo que digo o sea si si al color azul le das un montón de cartas buenas de artefacto y de permanente de este estilo el color azul dice va por trae que lo voy a empezar a jugar o sea vamos a aprovecharlo y vamos a empezar a pegar piñazos muy buena carta de momento creo que la mejor carta azul que hemos visto en mi humilde opinión es el pozo sin fondo de las que hemos visto hasta ahora si no me estoy olvidando alguna mejor que hayamos visto previamente que creo que no en la zamarea de Tishana llegamos a los tritones y además es hechicero o sea entran dos tipos de tribus bastante poderosas es un 3-2 que tiene destello vale no empezamos nada mal por 3 pega 3 bien podría ser peor el color azul precisamente lo he dicho antes no suele destacar por sus estadísticas así que por 3 pega 3 está bien destello lo puedes jugar a velocidad instantánea que es justo lo que quiere el color azul para me quedo enderezado en tu turno veo si tiras algo y si no contrar esto ninguno de tus hechizos digo ah pues al final del turno como no he contrar estado nada y tengo tres manas libres toma en la zamarea de Tishana y a ver que es lo que hace cuando entra en juego ah y además contrar esta ella misma contrar esta hasta una habilidad activada o disparada las habilidades disparadas son las que se dan cuando hay una condición coma efecto a ver si vemos alguno por aquí por ejemplo esto es justo una habilidad disparada la de aquí la dex cuando la condición cuando el explorador de los heraldos del río dentro del campo de batalla coma explora resultado habilidad es decir condición efecto ¿de acuerdo? esto es justo una habilidad disparada las habilidades activadas son aquellas que tienen este caso es un efecto un ejemplo de habilidad activada tienen un coste que sería pagar uno otro coste que es girar otro coste que es sacrificar este artefacto o sea primero vienen todos los costes separados por comas si tiene más de un coste y luego dos puntos y el efecto la creatura objetivo que controla se explora tal ¿vale? así que esto contrar esta una habilidad activada o disparada me he puesto un segundito a explicar porque mi canal está diseñado o está pensado mi canal para que todo el mundo se entre de todo ¿vale? lo siento soy así soy mala persona sé que oh el domingo ¿por qué explicas todo? porque hablo para todos así de sencillo ¿vale? entonces a veces explico cosas que pueden parecer muy básicas a unos pero a lo mejor para otros les acabo de descubrir un mundo que nadie les está explicando en ningún otro canal de YouTube ¿sabéis? o sea diréis es que explicas tonterías explicas cosas muy básicas básicas para ti pero pensad que somos una comunidad muy grande y hay gente que lleva 30 años jugando y hay gente que lleva 30 días jugando o 30 minutos a explicar las cosas que no cuestan nada ¿vale? sed pacientes con todos ¿vale? somos un equipo somos una piña una comunidad todos así que si queremos disfrutar de este juego más nos vale ¿no? bueno entonces si una habilidad de un artefacto criatura o planeswalker es contrarrestada de esta manera ese permanente pierde todas las habilidades mientras la enlazaramas de Disana permanece en el campo de batalla me huele la cabeza esta carta esta carta es tremenda por ejemplo el rival tiene un Sheoldred ¿vale? salta la habilidad a la pila del Sheoldred de que el rival gana dos vidas por robar una carta ¡ja! le juegas la enlazamarea contrarrestando esa habilidad disparada que se dispara cuando roba una carta y además mientras la enlazamarea esté en mesa Sheoldred no tiene habilidades o sea que ni va a ganar vidas él ni las vas a perder tú cuando robes tú por poner un ejemplo rápido y directo de cartas que conoce todo el mundo como es el caso del Sheoldred esta carta es muy buena la enlazamarea de Disana creo que es mejor incluso que la que acabamos de ver creo que es incluso mejor que el Pozo Sinfondo que acabamos de comentar hace un momentito por cierto alguien ha preguntado que esta página que utilizo para ver las cartas que cuál es es la página oficial de Wizards of the Coast si ponéis cavernas perdidas de Ixalan en Google ¿vale? cavernas perdidas de Ixalan galería visual o algo así os va a salir la página oficial de tomenes a que debería dejarla en el debajo del vídeo en la descripción la dejaré por ahí debajo del vídeo en la descripción la página por si queréis acudir a ella está bastante bien la han renovado en este año y ha quedado muy bien porque tienes montones lo has podido ver aquí todos estos filtros que me están saltando a veces estos filtros de aquí arriba han hecho que sea muy 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 útil esta página ha quedado muy bien antiguamente era venga todo ahí a casco porro las cartas ahí sueltas pero las han han metido unos filtros muy interesantes y además te dan la información de en qué clase de producto aparecen para que sepas dónde ir a comprarlas y cómo conseguir las cartas básicamente vale lo malo lo que no me gusta es que se despliega el filtro cuando subes la página vale pero bueno ya ves que tragedia carta muy buena la lanza marea de tisana me gusta mucho dejadme un momentito yo creo que es un momento para pegar un traguito aquí a mi refresco no hemos llegado todavía a la mitad llegamos ya media hora mala señal error que te hunde por dos instantáneo regresa la criatura objetivo a la mano de su propietario bouncer si estaba girada además creas una ficha de mapa las fichas de mapa son unos artefactos con los que puedes pagar uno girarlos y sacrificarlos para hacer que una criatura tuya explore explorar ya lo hemos dicho antes es miras la carta del top del mazo si es una tierra te la pone en mano pura ventaja cartas es muy bueno y si no contadorcito más uno más uno que tampoco está mal habilidad que no puedes hacer a velocidad instantánea cuando tú quieras tienes que hacerlo a velocidad de conjuro quiere decir eso que tienes que hacerlo en una de tus dos fases principales la de antes de atacar o la de después de atacar y con la pila vacía quiere decir que ninguno de los dos jugadores esté viviendo lanzando otro hechizo en ese momento o habilidad para resumir la explicación de que es la pila vacía ¿vale? bueno ¿esta carta es buena o es mala? esta carta es es casi jugable para estándar pero es que hay otros bouncers bouncers que suben la mano hay otros bouncers mejores yo creo en estándar actualmente y por eso no creo que error que te hunde vaya a ver juego en estándar ¿podría llegar a verlo? sí no es terriblemente mala la carta es útil y además te deja la ficha de mapa artefacto que puedes usar para otras sinergias pero es que hay tantos bouncers y otras cosas que yo creo que al final no se jugará en limitado es buenísima lógicamente pero bueno cualquier cosa que te dé un poquito de ventaja de cartas y este es un ejemplo aunque sea a medias la ventaja de cartas es buena en limitado y este es el caso y además es un medio removal ya sé que no mata a la criatura le devuelve la mano pero es un tiempo que te la quitas de en medio explorador de los aralos del río explorador tritón ¿este ya existía? no sé si es una reedición ¿vale? pero esta carta me suena que ya existía de la Ixalan original por 2 es 1-2 tritón muy importante que sea tritón para un posible hipotético mazo de tritones una tribu muy querida y muy respetable en la historia de Magic muy buena bueno pues cuando entras en juego exploras ya hemos dicho antes ah simplemente es de explorar es que me suena que esta carta haya existido si no existía existía otra muy parecida aunque no fuese azul sería verde o lo que fuese carta que podría ser jugable en un mazo de tritones o en un mazo de explorar ¿vale? de la habilidad de explorar que puede haber sinercias con explorar de momento yo no he visto ninguna ¿esta carta es buena por sí misma? no por 2 es un 1-2 que te da una carta una tierra en tu mano o por 2 un 2-3 no lo sabes y esa aleatoriedad también no es buena ¿vale? si quieres tierras quieres que te tierras siempre si quieres que crezca quieres que crezca siempre ¿no? entonces esa aleatoriedad de no sabes lo que va a salir del top del mazo hace que la carta por sí misma no sea buena pero es buena si hay un mazo de tritones que la requiera que no haya tritones más que este que sea bueno para jugar o en un mazo de explorar así que carta que dejamos ahí en la memoria por si acaso surge uno de esos mazos para meterla exploradora aeroacuática por 3 es un 2-2 vuela otro tritón también es explorador que cuando entra en juego creas una ficha de mapa es una pena que tenga que entrar en juego para crear la ficha de mapa ¿vale? y que luego tienes que pagar uno girar la ficha de mapa sacrificarla y entonces ya exploras ¿vale? entonces realmente es por 4 un 2-2 vuela explora ¿vale? y por 4 un 2-2 vuela es demasiado aflojo aunque explores para limitado esta carta y dices ah pero tiene una ventaja y es que es un 2x1 es una criatura 3x3 un 2-2 vuela que además te crea un artefacto para posibles sinergias de artefactos y te digo ahí tienes razón entonces la carta creo que está diseñada para limitado y creo que no es muy buena para estándar creo que no es suficientemente buena por 4 un 2-2 vuela ahora bien si el mazo de artefactos azul necesita una criatura que además ponga artefactos aunque sean mapas de estos que luego a lo mejor puedes utilizar o no o lo que sea esta carta no es mala del todo es un 2x1 podría pasar el corte para un mazo de artefactos o para un mazo de tritones de estándar si es que lo hay en un futuro y puede sacar algo de partido de la habilidad de explorar o para un mazo de explorar incluso pero en líneas generales parece que es una carta floja ¿vale? es un poco como la anterior creo que es más floja que la anterior de hecho porque cuesta un mana más y sí 2-2 vuela pero tampoco va a salir muy lejos con eso glifo zoético por 3 encantamiento aura que encanta artefacto los encantamientos a secas se ponen sobre la mesa las auras encantan a un permanente en particular y siempre te indican qué clase de permanente encantan ¿vale? en este caso es artefacto bien pues el artefacto encantado es una criatura golem lo cual no quita que fuese antes ya una criatura ¿vale? puede ser un artefacto una criatura artefacto ¿vale? dice artefacto en general puede ser un artefacto a secas o una criatura artefacto o una tierra artefacto que ya hemos visto antes en el día de hoy y en el día de ayer también vimos un artefacto bueno, el caso es que encantas un artefacto y lo conviertes en un 5-4 además de los otros posibles tipos que tuviese cuando vaya a un cementerio desde el campo de batalla el glifo zoético es decir, esta aura descubre estrés ¿qué es descubrir? es la primera vez que lo veo es la primera vez que lo veo ayer en el color blanco no nos salió la habilidad de descubrir y hoy es la primera vez que nos sale me suena que la habilidad de descubrir apareció por ahí el primer día de spoilers pero yo ni la leí ni la leí siquiera aparecía a lo mejor en alguna tierra pero ni leí la habilidad no sé en qué consiste la habilidad de descubrir entonces y esto es un problema que tiene Magic las cartas tienen tantísimo texto y fijaos que esto es una carta poco común o sea, las cartas comunes y poco comunes deberían ser sencillas ¿vale? porque hay muchas y se supone que no deberían ser poderosas cuanto más texto más poder debería ser al menos así por pura lógica ¿no? bueno, pues tienen tanto texto y son tan extensas que a veces algunas habilidades no las explican y yo no sé qué es descubrir así que luego lo veremos en principio os digo que no parece que sea una carta demasiado buena ¿de acuerdo? porque te pueden matar en respuesta el artefacto o romperlo o subirlo a la mano o lo que sea y pierdes el artefacto y además el glifo zoético o sea, las aulas en general no son buenas y esta no parece especialmente buena luego cuando descubramos que es descubrir os diréis si esto es bueno o no es bueno esto es un problema de Magic ¿vale? no es o sea sacan cartas que no explican en lo que hacen no, es que esto ya viene en el oráculo oficial del juego y puedes buscarlo en Google ¿por qué no lo busco? MTG descubrir ¿sabéis cuál es el problema? que si yo pongo en Google ahora MTG descubrir obviamente no me va a decir la vía descubrir digo ya, vamos a ver me salen cartas que se llaman descubrir mecánicas de las cavernas perdidas de Ixalan mira, lo he encontrado lo vais a ver ahí está mecánicas de las cavernas perdidas de Ixalan elaborar lo vamos a poder resolver cartas de dos caras que se transforman pero es lo que digo que descender que le hemos comentado antes descender 4 descender 8 descenso abismal bueno, vale lo que tú digas descubrir venga, explícamelo aquí está explicada vale, descubre 3 exilias cartas de la parte superior de tu mazo hasta que exilies una carta que no sea tierra con coste de 3 o menos ajá vale, ya sabemos lo que es descubrir muestras cartas del top hasta que saques una carta que no sea tierra de coste 3 o menos cuando descubrir 3 la juegas sin pagar su coste de mana o la pones en tu mano y el resto en el fondo es muy bueno entonces, ojo descubrir no pierdes cartas sino que la ganas pero tiene que tiene que ocurrir algo, ¿no? un condicionante siempre ¿no? es una habilidad disparada se dispara cuando ocurre en una condición o sea, es decir cuando el glifoceético va al cementero descubre 3 muestras cartas del top del mazo hasta que muestres una carta la que sea de coste 3 o menos que no sea tierra y la puedes jugar en ese momento si es que puedes ¿no? espérate un segundo si es que puedes y si no puedes espérate dice carta o dice permanente dice carta en general, ¿verdad? lo voy a leer otra vez porque nada me que está diciendo aquí esta pausa pero es que la carta es esa así es la vida una carta que no sea tierra de coste 3 o menos vale supongo que lo dice porque y si no la juegas la pones en tu mano porque no puedes jugar cualquier cosa en cualquier momento ¿vale? o no puedes o no quieres a lo mejor sale una carta que no quiero jugar ahora digo ah, mejor en mi mano ya la jugaré después cuando me convenga a mí cuando me venga bien o puede ser un conjuro o puede ser un artefacto o un encantamiento y estamos en un momento en el que solamente se pueden lanzar instantáneos porque estamos en mitad de una fase de combate o al final de un turno o en un mantenimiento o en un pase de robar que son momentos en los cuales todos los que os he dicho en los cuales solamente se pueden jugar instantáneos o habilidades a velocidad instantánea ¿no? entonces creo que la carta ya no es tan mala ¿vale? después de haber visto lo que es descubrir 3 descubrir me parece que es una habilidad bastante poderosa y fijaos que podría salir un nuevo glifo zoético y que se vuelva a poner automáticamente cuando el glifo zoético vaya a un cementerio desde el juego vuelvo a hablarlo de antes la carta creo que no es buena ¿vale? igualmente no creo que vaya a haber juego esta cosa porque cuando tú juegas un aura haciendo objetivo a un permanente en este caso artefacto si ese permanente te lo matan te lo suben a la mano te lo exilian te lo quitan de alguna manera el aura falla y no llega a pisar el campo de batalla va al cementerio directamente sin haber pasado por el campo de batalla y por tanto no hace el descubrir 3 las auras en general son cartas bastante malas y que tienen que tener una ventaja muy grande y muy clara para que merezca la pena jugarlas ¿vale? y si no no merece la pena yo creo que esta carta a pesar del descubrir 3 no es suficientemente buena y además pensar que el descubrir 3 está muy bien no sabía que era tan buena esta habilidad está muy bien muy buena habilidad pero es aleatoria igualmente ¿vale? entonces no sabes lo que va a salir y lo que he dicho antes puede salir una carta que o bien no puedes o bien no quieres jugar en ese momento y va a tu mano lo cual no deja de ser ventaja de cartas pero sigue siendo aleatorio ¿vale? lo que va a salir no es mala del todo la carta en limitado no me parece nada mala para limitado pero para estándar no creo que pase el corte pero dame por este inciso tan largo 42 minutos de vídeo genial vamos maravillosamente bien goleta subterránea por 2 es un madre mía este vídeo va a ser larguísimo este análisis va a ser el más duro de todos los que he hecho goleta subterránea digo en general de toda la colección por 2 es un vehículo 3-4 se tripula por 1 ya he dicho tienes que girar criaturas que sumen fuerza al menos 1 entre todas ellas y entonces esto se convierte en una criatura artefacto 3-4 siempre que ataque la criatura objetivo que la tripuló este turno explora es decir muestras la carta del top si es una tierra a tu mano y si no contador más 1-1 sobre esa criatura a ver por 2 es un pedazo de 3-4 es un artefacto para mazos de artefactos con tokens 1-1 de cualquier tipo de criatura que tal y luego cada vez que ataca es muy bueno explorar cada vez que atacas con por 2 de mana un 3-4 vuelvo a recordar que el color azul no suele tener acceso a criaturas muy grandes para su coste y esto por 2 es un 3-4 los vehículos siempre han sido más grandes de lo habitual para una criatura ¿de acuerdo? ¿por qué? porque no son criaturas tienen un requisito que es girar otras criaturas para poder atacar o bloquear con ellas para poder convertirlos en criaturas entonces por eso tienen estadísticas mayores no me parece nada mala esta carta y la veo jugable en mazos azules realmente jugable para mazos azules especialmente si son de artefactos porque le van a sacar más valor no es mala carta esa no me sorprendería nada verla iceberg invertido o iceberg invertido si lo preferís pero creo que la carta está en el diccionario iceberg tal cual suena y tal cual se escribe bueno iceberg invertido por 2 artefacto cuando el iceberg invertido entra al campo de batalla muele una carta y robas una carta vale esta carta empieza bien vale es un artefacto por tanto es un permanente que puedes aprovechar para dar alguna sinergia o alguna otra historia bien y simplemente cuando entra en juego ya mueles una carta al cementerio de tu top del mazo lo cual está bien porque a lo mejor la puedes aprovechar del cementerio hemos visto muchas sinergias con cementerio en el color azul además de artefactos esto es Mirrodin no entiendo por qué han sacado tantísimos artefactos en una colección en un plano como Ixalan que no es temática de artefactos vale hay planos como el de Mirrodin que sí que son planos de artefactos y es lógico que haya muchos artefactos pero Ixalan cuando salió la otra vez esta es la segunda vez que vamos al plano de Ixalan en la historia de Magic no tenía artefactos tenía muy poquitos tenía algunos pero no era una colección de artefactos es que aquí todas las cartas son artefactos es que tenemos tres cartas azules delante y las tres son artefactos no es una crítica negativa es simplemente un comentario sobre la colección vale bueno entonces es un artefacto que empieza bien moles una carta lo cual puede generar sinergias y robas una carta con lo cual se sustituye a sí misma y luego ya el problema es que tiene un elaborar artefacto muy alto de acuerdo seis pero si le das la vuelta a ver que sale espero que salga algo muy tocho sale una criatura seis seis que cuando ataque puedes girar o enderezar un artefacto o criatura objetivo tuya o del rival no creo que sea una carta suficientemente buena para estándar porque aunque es un artefacto hace dos cositas buenas que es sustituirse a sí misma y moler una carta y cuenta como permanente y tal pero al darse la vuelta que es el extra que necesitaría para ser buena para estándar es carísimo para un bicho es un bicho sin más un seis seis sin habilidades propias reales ya me refiero a prisa, arrollar vínculo vital volar algo más que simplemente que al atacar pues gira o endereza una criatura o artefacto no es suficiente para justificarla es una carta para limitado yo creo aunque nunca nunca descartemos un artefacto porque si un mazo de artefactos quiere meter artefactos que te permitan robar cartas este está bien y encima también tira cartas al cementerio que seguramente lo puedas aprovechar pero como digo seguro que hay otros doscientos artefactos por delante de este que encajan mejor o que tienen más poder que este en cualquier mazo de artefactos azul la joya enigmática vale ojito primera mítica del color azul cuesta un único mana azul y es un artefacto legendario es un comienzo como que te avisa y dices cuidado esta carta puede ser buena puede ser desde luego poderosa va a ser la joya enigmática entra al campo de batalla girada vale primer turno mana joya enigmática vale que la giras y da dos manás sin colores esto es un maldito solrin vale permitidme la expresión el solrin es uno de los mejores artefactos de la historia del juego una de las cartas más poderosas de la historia de este juego el solrin y esto recuerda no es lo mismo es mucho peor que un solrin pero recuerda el solrin vale de hecho esto parece como una especie de sol no sé si era un sol pero vamos esto parece un sol los rayos del sol o algo así bueno el caso es que es una especie de solrin pero mana únicamente para habilidades y aún así esta carta sigue siendo buenísima vale porque con joya enigmática pagar 6 de este elaborar con artefacto es mucho más sencillo vale es legendaria pero puede ser entra girada además vale es que le han puesto muchos frenos a esta carta es legendaria entra girada da dos manás incoloros este es el símbolo de mana incoloro vale por si acaso alguien no lo sabía da mana incoloro que solo se puede usar para habilidades el solrin costaba un mana genérico estrictamente hablando no es legendario pero en los formatos en los que es legal solamente se puede jugar un solrin vale así que es como si fuese legendario no se puede jugar más de uno en tu mazo así que es más que legendario digamos el solrin vale pero entra en juego enderezado y su mana se podriza para cualquier cosa en cambio estamos hablando de magic formato estándar año 2023 han cambiado muchas las cosas respecto al solrin original pues esta carta es poderosa es muy buena seguro que hay muchos mazos que van a querer aprovecharla porque dos manás aunque sea para activar habilidades sin ir más lejos puedes pagar su propio elaborar que por cierto cuesta 9 de mana ya puede ser bueno elaborar con ay cuidado elaborar con 4 o más objetos 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 que no sean tierra con habilidades activadas porque no utilizo la palabra objetos en lugar de permanentes a ver exiliar este artefacto exiliar los 4 o más objetos de entre otros permanentes vale aquí ya se dicen de entre otros permanentes que controlas y o cartas de tu cementerio es la primera vez que me vida al menos de lo que yo conozco de magic de standard a lo mejor en commander o en algún otro formato raro ya lo habían usado la expresión de objetos con objetos se refiere a otros permanentes que no sean tierra según pone debajo exiliar este propio artefacto y otros 4 o más objetos de entre otros permanentes que controlas y o cartas de tu cementerio ah claro porque iba a decir que cuando están en el cementerio no lo considera permanente si también son permanentes bueno en cualquier caso regresa a esta carta transformada bajo el control de su propietario activa la habilidad de elaborar solo como un conjuro le doy la vuelta y mira espero que cuando le demos la vuelta esto sea un 20-20 arroyaprisa por lo menos porque cuesta 9 de maná activar su habilidad de elaborar y además exiliar la propia joya enigmática y exiliar otros 4 o más permanentes del juego o del tu cementerio vale le damos la vuelta y es pum un artefacto legendario llamado epicentro de la iluminación vale el epicentro de iluminación tiene cada habilidad activada de las cartas exiliadas usadas para elaborarlo de acuerdo habilidades activadas lo hemos explicado antes puedes activar cada una de esas habilidades solo una vez cada turno y siempre que actives una habilidad que no sea una habilidad de maná la copias puedes elegir nuevos objetivos para los copiados es decir tiene todas las habilidades activadas de lo que hayas exiliado y además cuando la actives lo hace dos veces y se cuenta a sí misma supongo no no sé si se cuenta a sí misma para dar el maná dos veces yo diría que sí habría que leer el oráculo habría que leer las preguntas frecuentes de la colección pero yo seguramente hayan explicado algo sobre este epicentro de iluminación pero yo diría que sí porque ella misma se exilia para elaborarlo ella misma no se exilia para elaborar o sí yo diría que sí si se exilia a sí misma para elaborar además de los otros cuatro permanentes sí se contaría supongo así que da cuatro de maná la gira si da cuatro de maná directamente para habilidades que luego con las cuales luego puedes pagar habilidades activadas por ejemplo si has exiliado un iceberg tendría la propia habilidad del iceberg de elaborar artefacto no porque son habilidades activadas sí esto es una habilidad activada elaborar con artefacto tiene un coste y un efecto bueno una carta yo que sé cómo valorar esto esta carta a ver esta carta es buena es buena porque la maná aunque sea para habilidades va a ser útil me imagino que ya en vintage vintage legacy modern commander la gente está frotándose las manos con esta joya enigmática en estándar en estándar es más difícil de aprovechar porque hay menos habilidades activadas esto es un artefacto legendario que cuesta un maná azul que no encaja quizás mucho que entra girado y que su habilidad de elaborar es prácticamente imposible de pagar en estándar entonces claro creo que es una carta que es buena y que en estándar tiene que haber juego seguro habrá cartas que habrá un mazo que lo aproveche bien cuántas copias llevas de esto dos o tres vale porque como es legendario no puedes tener varias elaborar vas a llegar a elaborar seguramente no para juntar muchísimo maná es una carta tan poderosa y tan buena que seguramente había juego incluso en estándar aunque no sea muy fácil aprovecharla y en formatos antiguos claro es que esto en vintage o en legacy bueno entra girada claro el primer turno no la puedes usar es a partir ya del segundo y se ve aún así veo que es una carta entiendo que es una carta esto debajo del vídeo en los comentarios por fin comentadme sobre la joya enigmática que opináis que pensáis o que sabéis sobre ella que se está comentando en formatos que como no existen en magic arena yo llevo ya muchos años desconectado de vintage de legacy y de modern pues no sé si esto será aprovechable pero desde luego poderosa poderosa de las cartas más poderosas que he visto en los últimos años en magic no solamente por su efecto tipo soul ring sino porque cuando le das la vuelta este epicentro de la iluminación hace una burrada absoluta si le consigues dar la vuelta a esta carta ya veremos luchador mecánico por un man azul es un 1-2 destello es un gnomo que cuando entra en juego le da menos 2-0 a una criatura del oponente la carta súper mediocre con un pequeño truco de combate que no creo que sea jugable en estándar y casi sin apuras ni siquiera en limitado aunque bueno bueno en limitado no está mal del todo en limitado se puede jugar porque tiene destello solamente cuesta un man azul tiene un pequeño truco de combate seguramente se puede sacar sinergias de este artefacto de alguna manera me sorprendría que en construido esto llegase a ver el juego pero es lo que digo siempre los artefactos baratos casi siempre encuentran algún mazo que lo requiera porque generan sinergias no porque la carta sea buena en sí sino porque es muy baratita y además tiene un pequeño extra que no es malo del todo carta interesante no creo que llegue a haber juego nunca en ningún lado yo en limitado habrá que ver un poco cómo está el formato de formato limitado en esta colección pero a lo mejor ni en limitado es jugable lo veremos Malcom truan seductor vale por dos es un 2-1 destello buena vale esto son palabras mayores de acuerdo empiezas con una carta que además es pirata y sirena no creo que haya nunca un mazo de sirenas aunque ha habido alguna sirena buena ya en magic piratas sí que ha habido mazos de piratas buenos vale y esta empieza muy fuerte es una carta legendaria que por dos es un 2-1 vuela destello empieza muy fuerte sobre todo teniendo en cuenta que luego vienen otras ocho líneas más de texto siempre que Malcom truan seductor haga daño de combate a un jugador pones un contador de coro sobre él robas una carta y luego descartas una carta ya está o sea haces daño al rival cosa que va a ser fácil porque al final de su turno le tiras un 2-1 vuela y en tu turno ya atacas o sea es decir ese contador de coro cuenta con él el contador de coro se pone sobre Malcom no sobre el jugador claro pensaba que era sobre el propio jugador no tenía mucho sentido bueno puedes lanzar la carta descartada sin pagar su coste de maná vale si llegas a poner 4 contadores en Malcom es una auténtica locura porque te puedes descartar una traxa y jugarlo gratis por ejemplo el problema lo más probable es que este bicho te lo maten antes de que llegues al cuarto contador la ventaja que hay una habilidad en Magic que se llama proliferar que aumenta la cantidad de contadores de los permanentes que controlas bueno los permanentes en juego básicamente entonces puedes proliferar sobre este Malcom y en un turno en un par de turnos que tenga sus 4 contadores y jugar gratis la carta que te estés descartando además de este bicho es bueno de por sí por 2-1-2-1 vuela destello que al hacer daño roba descartas es que lo tiene todo vale eso tiene manipulación de biblioteca es instantáneo tiene un coste relativamente bajo esta carta es muy buena y además también entiendo que es buena en otros formatos sobre todo porque en otros formatos Legacy Vintage Commander Modern hay muchas formas de poner contadores vale de proliferar fácilmente sobre criaturas o hay otros formatos tipo Vintage o sobre todo Vintage pero Legacy supongo que también o incluso Modern no sé Modern ya seguramente no o Legacy quizás tampoco sobre todo Vintage en los cuales hay pocos anticriaturas entonces tú metes esta criatura en mesa y si la consigues proteger lo suficiente empiezas a jugar cosas gratis con ella no sé me parece muy buena carta incluso para estándar no me sorprendería nada que tuviésemos mazo de piratas o mazo mono blue ojo mono blue tempo vale o sea me quedo enderezado en mi turno y si no juegas si juegas algo te lo contraré esto y si no juegas nada te tiro el malcomo al final del turno y empiezo a pegarte con él cuidado con esta carta es muy buena esta carta marinero leal por 2 es un 2-1 cuando entra en juego también es pirata por cierto y humano además cuando entra en juego miras las 4 primeras cartas de tu mazo puedes mostrar un artefacto o pirata y ponerla en tu mano y el resto en el fondo del mazo es una carta que es buena bastante buena para un hipotético mazo de piratas o para un hipotético mazo de artefactos ¿por qué? porque miras 4 y eliges uno de ellos ¿de acuerdo? el problema el problema evidentemente es que puede fallar si esta carta falla porque no te sale entre esas 4 cartas ningún pirata o ningún artefacto es una caca claro es un 2-1 por 2 que bueno pero si es un mazo de piratas a lo mejor hay sinergias de piratas y dices bueno al menos lo aprovecho o incluso ya si me apuro es un mazo de humanos esta carta no es mala del todo es una carta jugable en su mazo adecuado Nautilo ermitaño por 2 es un 1-4 vigilancia pagando 2 gana más 3 menos 3 o sea pasa a ser un 4-1 esto es un dan dan es una mezcla entre tortuga gigante y dan dan dos cartas antiquísimas la tortuga gigante es de la primera edición de Magic agosto de 1993 alfa y el dan dan es de Arabian Nights verdad y Arabian Nights es la primera expansión de la historia de Magic que salió salió cuando salió Arabian Nights salió no sé si fue en diciembre del 93 o en enero del 94 hace más hace 20 años vamos literalmente pues es una mezcla entre las dos cartas esas dos cartas fueron bastante jugadas en su día el dan dan era por 2 un 4-1 creo que cruzaba islas tenía algo con las islas pero por 2 era un 4-1 y por qué se jugaba eso se jugaba de banquillo contra enfrentamientos de control control contra control porque claro que hace control contra control al banquillear se quita el removal porque si el rival no lleva criaturas pues te quitas los anticriaturas y que hacía el rival tras banquillear que te metía un 4-1 en el segundo turno y te empezaba pum 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 a que no tienes anticriaturas eh mira como pincha el dan dan bueno y la tortuga gigante como era estoy hablando muy de memoria de estas dos cartas la tortuga gigante creo que era un 1-4 mientras estaba enderezada ¿no? y un 1-1 si se giraba entonces era un 1-4 para bloquear básicamente una carta que bloqueaba muy bien pues esto es una mezcla entre las dos cartas porque es las dos ¿no? te tiene vigilancia directamente además esta carta es buena esta carta quizás es buena incluso incluso para formato construido es justo lo que os acabo de decir yo juego un mazo de control con azul ¿vale? y quiero frenar a tu monorred agresiva rápida ¿cuál es una buena jugada? pues mira por 2-1-1-4 bloquea muy bien puede atacar y bloquear ¿te lo van a matar? pues puede que te lo maten ¿vale? pero has ganado tiempo y le has hecho gastar cartas al rival etcétera etcétera y si yo llevo mi nautilo ermitaño en mi mazo y me enfrento a un mazo de control hago nautilo toma pum 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 o me lo matas o pierdes la partida porque pega de 4 en 4 gastando una pequeña inversión de maná de 2 que no es muchísimo se topa un mazo de control al cual muchas veces le sobra el maná ¿no? bueno es una carta interesante no me sorprendería llegar a verla de banquillo sobre todo en enfrentamientos de control contra control o control contra agro incluso también o incluso de base en algún mazo que además es artefacto lo cual es una pequeña sinergia más que tiene adicional me gusta la carta me gusta la carta no me parece mala del todo diréis esta es malísima esta es tonto pues puede que al final no se juegue nunca jamás en ningún mazo pero me parece una carta decente y en limitado en limitado si me parece una bomba porque cuesta muy poco maná tiene vigilancia pin 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 y bloquea bien y luego además puede pegar hasta 4 y todo y si le das más resistencia puede pegar más de 4 bueno me voy por las ramas a ver voy a leerlo en inglés ojer pak patik no sé si debería decir ojer pak patik pero bueno era primigenia por 4 es una deidad ¿vale? esta es la deidad azul ayer vimos la blanca hoy vemos la azul pues habrá una en cada color es un ciclo de de 5 deidades 5 dioses criaturas legendales por supuesto 4-3 vuela que siempre que lances un instantáneo desde tu mano gana rebote habría de rebote que es una habilidad cuando salió rebote originalmente en 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 el primer bloque de cendicar puede ser la primera vez que visitamos cendicar puede ser en world wake podría ser yo que sé no sé cuál no estoy seguro exílalo en cuanto se resuelva el hechizo y al comienzo de tu próximo mantenimiento lo puedes lanzar desde el exilio sin pagar su coste de mana o sea tú juegas un instantáneo se resuelve se exilia y al comienzo de tu siguiente mantenimiento se vuelve a lanzar gratis ese instantáneo por tanto tiene una habilidad bastante buena ¿de acuerdo? que te va a dar ventaja de cartas y luego además dice que cuando muera lo regresas girado y transformado y vale aquí vamos a dar la vuelta a ver qué es lo que hay aquí detrás una tierra supongo sí templo del tiempo cíclico al igual que la deidad blanca también al girarse se convirtía en tierra da mana azul remueves un contador de tiempo del templo y cuántos contadores de tiempo tiene se transforma aquí es que no lo he leído del todo ¿verdad? ah vale esto vuelve transformado y girado con tres contadores de tiempo ¿vale? si lo giras para sacar mana le quitas un contador de tiempo y luego pagas tres lo giras y lo transformas de nuevo en la criatura que hemos visto antes solo si ya no tiene contador de tiempo sobre él y solo a velocidad de confuro ¿esta carta es buena? yo creo que no o sea no es mala pero creo que por cuatro en cuatro tres vuela azul no va a encontrar un mazo específico sí que es cierto que te permite rebotar instantáneos pero bueno has gastado o sea te has girado por completo en el cuarto turno y luego ya a partir de ahí cuando endereces y empieces a lanzar instantáneos van a empezar a rebotar esos instantáneos ¿no? y si esto algún día muere es decir si no te lo suben a la mano te lo exilian o lo que sea que lo más fácil es que te lo exilen también probablemente entonces se transforma en una tierra que da mana es que tampoco es la bomba la tierra ¿vale? es una tierra que da mana ya está azul y eventualmente acabará dándose la vuelta otra vez en el bicho este pero un poquito con mucho tiempo de por medio entonces obviamente la carta no es mala es poderosa ojalá me saliese esto en limitado en un draft first pick seguro 100% first pick esta carta por cuatro un cuatro tres vuela ya está ya es first pick prácticamente y la habilidad es muy buena de rebotar instantáneos pero como digo para estándar quizás incluso se pide un poco más o no es una carta demasiado específica con nada y no me sorprendería a pesar de ser tan poderosa que al final no vea nada del juego en estándar peregrinaje a raíz profunda por dos encantamiento siempre que uno o más tritones que no sean fichas que controles se giren ya sea para atacar o se giren para cualquier otra cosa creas un token 1-1 de tritón con antimaleficio este encantamiento es el típico encantamiento que si es fácil juntar muchos tritones en mesa y los puedes girar ya no solamente para atacar sino para otro tipo de habilidades y pones muchos tokens 1-1 está genial pensad que es cada vez que gires uno o más tritones o sea si yo tengo alguna forma de tengo tres tritones en mesa y puedo girar uno girar otro girar otro he puesto tres tokens 1-1 uff la carta es poderosa ahora que lo pienso el problema es si algún efecto o habilidad o coste te implica girar tres tritones de golpe si giras tres tritones para una misma cosa solamente pones un token 1-1 pero si tienes algún tipo de habilidad efecto o coste que te permite girar un tritón pones un token 1-1 giras otro tritón pones otro token 1-1 giras otro tritón pones otro token 1-1 no valen tritones que ya sean fichas ¿vale? para poner más fichas porque entonces sería infinito lógicamente esta carta es buena el peregrinaje de raíz profunda es bueno ya en la anterior Ixalan había un encantamiento que también ponía tokens de tritón 1-1 y se jugó y yo creo que era peor que este o al menos con menos potencial y se jugó así que este posiblemente acabe viendo juego me parece bastante bueno piratas de abordaje por 4 es un 3-3 que cuando entran en juego si controlas un artefacto tiras un artefacto que es el objetivo que controla un oponente y le pones un contador de aturdimiento carta diseñada para limitado buen truco de limitado pero por 4 solo es un 3-3 que para estándar es insuficiente puerta rompecabezas de Orazca por un mana azul artefacto pagas uno lo giras lo sacrificas miras las dos primeras cartas del top una a tu mano y otra al cementerio has pagado 2 de mana esta carta es buena es buena porque pagas un mana azul de primeras y luego otro mana en otro momento cuando a ti te venga bien para sacrificar esto y de 2 cartas una a tu mano y otra al cementerio ¿había algún robacartas azul que hiciese exactamente esto por un solo mana? no, ¿verdad? y hiciese exactamente esto de mirar 2 una a tu mano y otra al cementerio es como un juego de manos ¿vale? el juego de manos cuesta un mana azul pero no la ponen en cementerio el juego de manos la carta que no te quedas la ponen en la parte inferior del mazo si no recuerdo mal por ejemplo el juego de manos está en estándar actualmente y no lo he visto jugar ¿vale? porque es un conjuro que bueno es un buen manipulador de biblioteca pero hay otros que quizás son mejores para estándar o no hay ninguno que saque partido de jugar conjuros instantáneos no hay un mazo que saque partido de juego de manos a día de hoy en cambio este tiene una ventaja y es que lo que he dicho muchas veces es artefacto por tanto lo puedes usar como sinergia como ventaja de cartas como manipulación o sea lo puedes utilizar para cualquier otra cosa que genere sinergia con artefactos ¿vale? esta carta me parece que es buena esta puerta rompecabezas de razca la veo muy jugable y ya digo que no estoy muy puesto en vintage legacy moderno lo que sea pero es una típica carta que dices pues a lo mejor incluso en algún mazo de formatos antiguos más poderosos es útil por eso de ser artefacto y por eso de ser un permanente que entra en mesa y que la carta que no quieres la ponen en el cementerio por las sinergias de cementerio me parece que es bastante buena esta puerta rompecabezas de razca y supongo que acabará habiendo juego en varios formatos e incluso en estándares y en mazo de artefactos red trenzada por tres artefactos entra en juego con tres contadores de red sobre ella la giras remueves un contador de ella y giras otro permanente objetivo que no sea tierra ya sea tuyo o del rival sus habilidades activadas no pueden activarse mientras permanezca girado vale entonces la idea supongo con esto es es un icing manipulador esto es un manipulador es la típica carta que gira otras cartas de acuerdo lo puedes hacer a velocidad instantánea entonces en el mantenimiento del rival le giras un permanente que no sea tierra y sus habilidades que requieran activación no se van a poder activar mientras este girado es artefacto ese permanente que es hasta el siguiente turno que lo enderece vale no me parece mal vale no me parece mal mala carta de primeras porque gira cosas y además impide activar sus habilidades y las que las tenía hasta que hasta que la red hasta que esa carta se enderece y luego para que sea realmente buena esta carta para que sea jugable en estándar esto no es suficiente obviamente pero como veo que tiene elaborar con artefacto 2 vamos a darle la vuelta a ver qué es lo que se esconde detrás de esta carta y a ver si ya se hace buena para estándar quiputrenzado pagando 4 girándolo robas una carta por cada artefacto que controlas él mismo es un artefacto así que como mínimo robas una carta y luego pones el quiputrenzado en la biblioteca de su propietario en tercer lugar desde la parte superior básicamente te olvidas de ella te olvidas de ella por un tiempo y entonces la recuperarás y podrás volver a jugar esta cosa de aquí yo creo que no es suficientemente buena para estándar porque el coste es un poquito alto y vete a saber cuántas cartas vas a robar realmente con esto es demasiado circunstancial demasiado condicional tienes que pagar tienes que pagar mana para jugarlo bueno mucho mana entre comillas para jugarlo pero tienes que esperar varios turnos para conseguirlo además tienes que elaborar con otros 2 de mana luego hay que pagar otros 4 de mana y girarlo vete a saber cuántas cartas robas no lo sabes y el artefacto desaparece bueno vuelve a tu mazo y eventualmente lo podré como digo un proceso un poco lento y con unos efectos tampoco demasiado poderosos así que yo creo que esta red prensada no para mí no pasa el corte de estándar ojalá me equivoque pero yo creo que es un poquito lenta y un poquito aunque la habilidad no es mala del todo tampoco es suficientemente buena como para justificar tantos turnos tanto tiempo para luego al final a lo mejor pues sí a lo mejor robas 4 o 5 cartas pero has invertido tanto tiempo y mana que a lo mejor no merece la pena reminiscencia ancestral por 4 conjuro roba 3 cartas que casualidad que se llame ancestral cuando robas 3 cartas luego descarta 1 carta a ver por 4 un roba 3 descarta 1 es un conjuro jugable verá juego en estándar o no creo que no porque actualmente en estándar tenemos un montón de roba cartas de coste 2, 3, 4 que te dan una ventaja de cartas similar y a lo mejor incluso hasta ventajas adicionales que esto la ventaja que tiene esto que mazo podría llegar a jugar o pensar que además es conjuro y los que yo estoy diciendo la mayoría de ellos son instantáneos de coste 2, 3, 4 que hacen ventaja de cartas este te da dos cartas en neto pero la cuestión es que descarta la carta ¿qué mazo querría esto? pues un mazo de sinergia de cementerio si me decís no, no pero es que hay un mazo de sinergia de cementerio entonces ese mazo sí querría la reminiscencia ancestral probablemente por encima de esos otros roba cartas los roba cartas azules normalmente se juegan en combinación con contrahechizos de modo que te interesa quedarte enderezado durante el turno del rival si tira algo importante contrarrestarlo si no tira algo importante te giras y dices ah pues robo cartas eso no puedes hacerlo con la reminiscencia porque es conjuro y tienes que girarte en tu turno para robar entonces claro como digo tiene que ser para un mazo específico que no sea un mazo de control con azul sino que sea un mazo de azul un mazo con azul proactivo que quiera jugar cosas para sobre todo sinergia con cementerio así que bueno una carta no es mala no es injugable hemos visto es que a ver en la historia de Magic en los diferentes estándares de los últimos 10 años ha habido varios roba cartas de este estilo y algo de juego han visto vale o sea es yo a veces ya no solamente me ciño a mi opinión me ciño a la historia la historia se repite vale entonces esta carta similares a esta han visto juego en otras épocas pues por qué no ahora de acuerdo aunque ahora me parece que va a ser complicado porque ahí roba cartas mejores e incluso formas también de tirar cartas al cementerio mejores pero bueno no es injugable esa carta y no es mala del todo además ya sabéis que ahora estándar dura 3 años es decir estamos en noviembre de 2023 esa carta va a ser legal hasta septiembre de 2026 si no hasta septiembre de 2026 esa carta va a ser legal en estándar tiene mucho tiempo por delante para encontrar su hueco cuando retiren de estándar otros roba cartas mejores rugido de la reliquia por un mano azul instantáneo hasta el final del turno el artefacto o criatura objetivo se convierte en una criatura de artefacto dinosaurio o sea transforma una cosa en un dinosaurio vale con fuerza y resistencia base de 4-3 además de sus otros tipos por un solo mano azul no está mal me parece que es un buen truco para limitado y en estándar conviertes cualquier basurilla de bicho en un 4-3 es como darle si es un 1-1 es como darle más 3 más 2 por un mano azul no es muy bueno tampoco aunque fuese más 3 más 2 directamente no sería demasiado interesante en el caso de que fuese un 1-1 también lo hace con artefacto artefacto o criatura objetivo no creo que sea una carta que quiera ningún mazo de estándar lo digo porque hay algunos mazos de estándar tu criatura gana más 8 más 8 y luego la conviertes en un 4-3 es como si ganase más 3 no si pues era no aquí le estoy intentando dar muchas vueltas a una carta que no está diseñada para estándar está diseñada para limitado sabio de los días por 3 es un 3-2 hechicero y humano tipos de criatura importantes porque actualmente en estándar uno de los mejores mazos de los 3-4 mejores mazos es el de humanos y luego mazo de hechiceros actualmente en estándar no hay pero sí lo hay en otros formatos de hecho en varios formatos hay mazos de hechiceros bastante buenos y podrían volver a estándar en cualquier momento así que hay que tenerlo en cuenta cuando el sabio de los días entra al juego mira las 3 primeras cartas de tu mazo puedes poner una de esas cartas en la parte superior de tu mazo y el resto a tu cementerio mira pues no es una carta 100% mala de 3 cartas eliges 2 al cementerio y una al top o sea es decir es una manipulación de biblioteca bastante interesante la carta es un poco mediocre porque por 3 es un 3-2 es un bicho que lo juegas y lo único que sirve para hacer un bloqueo un ataque pero muy flojillo pero la habilidad es muy buena y te quedas con un permanente en mesa que además es hechicero y humano esta carta tiene un potencial muy interesante como manipulador y biblioteca no da ventaja de cartas puras pero 2 cartas al cementerio elegirte entre 3 y la que quieres la dejas ahí en el top para jugarla después bastante buena esta carta y además dice puedes poner una de esas cartas en el top vale espérate puedes tirar las 3 al cementerio directamente o sea por 3 es un 3-2 muere 3 es una carta interesante si te vale alguna de las 3 es que la había leído mal antes pensaba que era una obligatoria al top y otras 2 al cementerio no no puedes tirar las 3 al cementerio o una si te gusta la puedes dejar en el top el puedes la hace incluso mejor puedes poner una carta interesante el 0 de los días no me sorprendería que acabas entrando en algún mazo la aviésemos en algún formato en algún mazo en concreto de sinergias de cementerio o de hechiceros humanos o algo por el estilo que la requiera ser historia por 5 es un instantáneo contrares al hechizo de artefacto o de cualquier objetivo y descubres X donde X es el valor de mana de ese hechizo vale es un counter muy caro de coste 5 pero el segundo mejor contra hechizo de toda la historia de Magic también tenía coste 5 vale la fuerza de voluntad la force of will ya la force of will se podía jugar gratis exiliando una carta azul de tu mano y pagando una vida y este no se puede jugar gratis vale pero joe yo he visto un counter de coste 5 y ya me he puesto nervioso vale bueno es un counter de coste 5 muy caro por tanto pero si contrarestas algo de coste 5 o 6 o lo que sea muestras cartas del top de tu mazo hasta que exiles una carta que no es a tierra con ese valor o menos el problema de con ese valor o menos es que imagínate encontrar esto una Traxa que cuesta 7 por ejemplo y muestro cartas del top del mazo y la primera carta que sale que no es tierra cuesta 1 os juegas gratis es un hechizo de coste 1 pero podría salir algo de coste 7 y que lo jugase gratis este counter es bueno no es la bomba pero creo que los mazos de control van a querer llevar uno al menos de base ¿por qué no? no yo creo que llevar uno no es tan terrible llevar un mazo de control con azul llevar un ser historia o incluso dos y esperar el hechizo caro del rival y aprovecharlo en tu favor no me parece nada malo por cierto cuando descubres si quieres puedes no jugar dicho hechizo y ponerlo en tu mano ¿verdad? por eso dice lánzala sin pagar su coste de mano o si lo prefieres ponla en tu mano porque puede salir por ejemplo un contra hechizo y dices pues no quiero un contra hechizo me lo quedo en la mano y ya lo usaré más adelante la carta me parece que es buena el ser historia no me disgusta en absoluto y seguro que seguro que algo de juego llega a ver me parece una carta decente Sierpe Crestada de las Cavernas por 4 es un 2-5 con descender 4 es decir si tienes 4 o más permanentes en tu cementerio gana más 2 más 0 ya está o sea por 4 en el mejor de los casos es un 4-5 aunque fuese directamente por 4 un 4-5 o un 5-5 incluso si me apuráis no sería suficientemente buena para estándar así que si no tiene habilidades buenas no es relevante ninguna habilidad buena de entrar en juego o como mínimo volar algo extra no merece la pena en absoluto y en limitado es decente no es una carta que sea la bomba pero si tienes un mazo que muele muchas cartas que tiras muchas cartas en el cementerio y juntas fácilmente 4 permanentes en el cementerio adelante con ella para el limitado por supuesto pero en construido floja sin aire por 4 instantáneo contrarrest al hechizo objetivo que te cuesta 2- lanzar si hace objetivo a un hechizo de criatura vale o sea es un remove soul remover el alma remover el alma se llama en español puede ser el remove soul bueno el caso es que por 4 contrarrest a cualquier hechizo y por 2 las criaturas me parece que es decente vale me parece que es la carta bastante buena de hecho es igual de bueno que un remover el alma o como se llama el remover el alma el remove soul tan bueno como el remover el alma que por 2 contra estas solo criaturas vale pero que es que además si puede contrastar cualquier cosa si te sobra el maná claro entonces es tan bueno como un remover el alma y lo digo porque el remove soul se ha jugado siempre en el estándar siempre toda la historia de magic que ha estado en el estándar esa carta desde hace décadas literalmente siempre se ha jugado en el estándar 1, 2, 3 copias incluso 4 en épocas de muchos bichos de banquillo por supuesto y este es tan bueno como un remover el alma como un remove soul diréis ah no pero es que este cuesta doble azul pero que me vais a estar contando a estas alturas de la vida que problema hoy en día es pagar doble azul si hoy en día en estándar tienes tierras triples tierras dobles que entran enderezadas en los primeros turnos tierras dobles que entran enderezadas en los segundos turnos bueno los dos turnos más adelante tierras dobles que entran enderezadas siempre pero que te hacen daño al generar maná color o tierras de 5 colores artefactos que dan maná de cualquier o sea es decir hoy en día que una carta cueste doble azul en lugar de genérico y azul como costaba el remove soul no hace que esta carta sea netamente peor que la otra sutilmente peor pero no netamente peor esta carta es mejor que un remove soul y va a haber juego por supuesto 100% seguro en cualquier mazo que quiera counters cualquier mazo que antiguamente llevase a remove soul lo va a cambiar por sin aire así de sencillo es mejor sencillamente esta carta es mejor muy raro tendría que ser tu mazo tiene que ser el típico mazo de 5 colores en el cual uff es que no sé si voy a poder juntar 2 azules entonces no llevas sin aire pero en general casi cualquier mazo de 2-3 colores no va a tener problemas en jugar hoy en día un sin aire por doble azul es buenísima esta carta muy bueno este country de momento el color azul me está pareciendo muy bueno pero me pareció mejor el color blanco de momento el color blanco me pareció ayer soberbio y ahora el color azul está muy bien en general pero me ha parecido un pelín más flojo que el color blanco ayer que no significa que sea flojo el azul me está pareciendo buenísimo sirena con catalejo por un mano azul es un 1-1 vuela pirata y sirena cuando entra en juego creas una ficha de mapa o sea es un 1-1 vuela por 1 para el mazo de voladoras las Zorius Flyers ojito a las Zorius Flyers que ayer había varias caturas blancas baratitas de costo no mana blanco 1-1 vuela vínculo vital 1-1 vuela no sé qué ojito a las mazos azules blancos porque a los mazos azules blancos haces mana bicho mana bicho bicho mana bicho 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 y luego counter 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 y te han ganado así es como funcionaban las Zorius Flyers los mazos azul blanco de voladoras y podrían volver otra vez a estándar ya sé que la ficha de mapa no es mucha cosa pero esta sirena es un 2-1 simple ¿qué más quieres? son 2 permanentes por un mana azul y eso es mucho valor en Magic ¿de acuerdo? una carta que es un 2-1 por un solo mana azul es valiosa la carta es bastante bastante buena ¿por qué sale esta repetida aquí? será por los filtros básico tipo de tarjeta vale si pongo bueno pero no voy a poner nada ¿vale? si pongo aquí que sea exclusiva de los sobres de draft me saldría sin este tratamiento especial de tipo de carta es la primera vez que no sale que raro será un error porque no ha salido ninguna más bueno hacemos como que no hemos visto esta de aquí tirena de roble por 2 es un 1-2 vuela vigilancia para el mazo de voladoras que da mana azul eso lo puedes usar para lanzar artefactos o activar habilidades de artefacto esta carta es buena es un bicho que es artefacto en sí mismo que además tiene un tipo de criatura bueno que es el de pirata que tiene volar y vigilancia y es un 1-2 por 2 es que no se puede pedir mucho más y que además da mana que sí que eso lo puedes usar para artefactos pero es que es justo lo que quiere un mazo de artefactos jugar artefactos o activar habilidades de artefactos esta sirena de roble es muy muy buena para un hipotético mazo de artefactos sombrero de pirata por 2 la criatura equipada es un equipo la criatura equipada tiene más 1 más 1 y siempre que ataque robas descartas se equipa por 2 pero si es un pirata se equipa solo por 1 carta diseñada para formato limitado los equipos tienen que tener de hecho hace muchos años que no hay equipos buenos en estándar y que incluso habiendo los buenos no se juegan tienen que ser tremendísimamente buenos para que se jueguen en estándar y este no es tremendísimamente bueno es un equipo que en limitado me parece bastante bueno lógicamente porque equipas esta sirena de roble o esta sirena con catalejo y tienes un 2-2 que cada vez que ataca robas descartas o sea este sombrero pirata está diseñado claramente para limitado y no para construido y por fin hemos llegado al final del Corazul trazar la ruta reedición conjuro robas 2 cartas y descartas una carta a menos que hayas atacado este turno y esta carta es buenísima porque por 2 es un roba 2 ¿vale? y eres tú el que en función de tus posibilidades de mazo vas a decir pues ataco y entonces no me tengo que descartar pero si te interesa descartarte porque tu carta la quieres en el cementerio por el motivo que sea pues no ataco juego el trazar la ruta y ya luego ataco ¿vale? eso lo juegan en mazos con criaturas lógicamente para que tengas la opción de atacar o no atacar y tomar la decisión y descartes o no descartes en función de la sinergia que quieras generar el trazar la ruta es una reedición estuvo en el Ixalan original es una carta que se jugó muchísimo muchísimo en todo tipo de mazos mazos de control mazos agresivos mazos de cementerio se jugó el trazar la ruta y obviamente volverá a jugarse porque es muy buena esta carta de hecho echad un ojo cuántos roba cartas de coste 2 te dicen roba 2 cartas muy poquitos si es que hay alguno que diga exactamente eso tritona bucea cuevas por 3 es un explorador tritón importante si hay mazo de tritones ya lo veremos por 3 es un 2-4 que siempre que otra criatura que controles explore la tritona obtiene más 1-0 hasta el final del turno y no puede ser bloqueada este turno se hagan un bloqueable y más 1-0 pasa a ser un 3-4 imbloqueable siempre que explores no es mala del todo ¿vale? por 3 es un 3-4 si fuese imbloqueable directamente por 3-1-3-4 y tritón con las posibles sinergias será una carta a tener en cuenta desde luego con el color azul no hemos visto tritones suficientemente buenos para montar un mazo de tritones pero tranquilos hay que esperarse a que lleguemos a los otros colores porque el otro color principal de los tritones es el verde veremos que pasa en el color verde y luego además las cartas multicolores a lo mejor sí que hay un buen mazo de tritones de momento los tritones exclusivamente azules están bien hemos visto alguno así majete y tenso y con este es majete ¿vale? pero de momento no son la bomba de momento no son la bomba por sí mismos así que tendremos que esperar al color verde o al multicolor para ver si encontramos algún otro bueno lo he pasado genial hoy igual que ayer me lo he pasado tan bien como ayer me ha gustado muchísimo el color azul creo que el color blanco es un poquitito más fuerte que el color azul que hemos visto hoy pero me ha parecido que el color azul tiene cartazas buenísimas tiene buenísimos contrahechizos sin ser frustrantes no son contrahechizos bueno si son frustrantes siempre que a ti te contraste en algo te va a frustrar lógicamente pero no son demasiado injustos unos contrahechizos sin ser demasiado injustos dentro de lo injusto que son los contrahechizos ya me entendéis tiene algunas buenas criaturas tiene muchísimas sinergias de artefactos generadores de maná tiene muchas voladoras yo no sé lo he visto muy muy bien el color azul me he divertido muchísimo viéndolo y ahora quiero ver también vuestros comentarios debajo del vídeo a ver qué opináis sobre el color azul y sobre cómo va esta colección de la cual solamente no he visto las cartas solamente he visto las blancas y las azules pero he oído que la colección es buenísima que está rotísima esta colección de momento el color blanco lo veo muy muy fuerte el color azul también lo veo bastante fuerte un poquito más el blanco que el azul desde luego aunque el azul tiene un par de cartas tremendamente poderosas como el Sol Ring ese que me he visto antes que me da mucho mal rollo de esa carta es muy poderosa y aunque no lo parezca lo es creo que lo es y ya se la buscará a las castañas la gente para darle la vuelta además a esa carta y aprovechar lo de exiliar lo de elaborar con artefactos o bueno elaborar con permanentes o elaborar con objetos o como se llamase esa habilidad en este caso y bueno me ha gustado muchísimo así que ya digo os leeré los comentarios después y mañana vamos a por el color negro así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego